Música Cuando sona la taranta, el mio surto del suveto Me está sfidando todo el mundo, con su ritmo maldito Me está sfidando también el inferno, el mi surto descomunicado Cuando sona la taranta, la música del becán Cuando sona la taranta, el mio surto está pantando Como parte Don Quixote, contro i muli mi avento Nella città lo spando, solo con la sua poesía El mio surto está probando, da vida a contro i muli Música 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 Música